Me gusta mi reggae Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo con el que está Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, dura, dura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia La envidia La envidia